Este es Consentido Público, un microprograma de la Contraloría General de Medellín para la formación y la participación de la comunidad en el control fiscal de Medellín. ¡Muy buenos días! Bienvenidos al programa de la Contraloría de Medellín, Consentido Público. Yo soy Manuela Esteves y los estaré acompañando los próximos cinco minutos en su cita con la transparencia y la legalidad. ¡Bienvenidos! Ahora nuestros titulares Consentido Público. En Acercándonos, todo está listo para recibir a los expositores internacionales y nacionales que participarán en el segundo Seminario Nacional de Vedurías. En el Sabías Qué, te contamos qué es una veduría y la importancia de esta. En Agendados, conversatorio con el Contralor de Medellín en la Universidad Nacional. Estoy más Consentido Público. Hoy en Consentido Público les contaremos la importancia del segundo Seminario Nacional de Vedurías que es organizado por la Contraloría de Medellín. ¡Veamos! Acercándonos Nosotros arrancamos el año pasado con un encuentro de veedores a nivel local. Hoy estamos programando un encuentro a nivel nacional donde vengan todas las vedurías del país a contarnos de sus experiencias y a la vez afianzar esos conceptos de veedores ciudadanos que hoy, año 2014, todavía es flojo, todavía no hay claridad sobre el papel y el trabajo que tienen que hacer los veedores ciudadanos. Entonces es una apuesta desde la Contraloría para invitarlos a que se capaciten más sobre el tema y a que nos compartan esas experiencias a nivel nacional para replicarse aquí a nivel local en la ciudad de Medellín. Por eso el desempeño de la Contraloría Municipal y de la Personería Municipal de hacer estos seminarios, seminarios de capacitación donde vienen grandes expositores, expositores internacionales, expositores nacionales a compartir esas experiencias. Entonces esta articulación, Personería de Contraloría de Medellín es importante, importante en el control fiscal, importante en la responsabilidad de la conducta oficial. Efectivamente, el plan estratégico del Contraloría de Medellín 2012-2015 ha planteado específicamente el trabajo directo con las comunidades, el trabajo con los veedores. Y por eso estamos visitando a los veedores en la ciudad, a los corregimientos, a los barrios, enseñándoles y dándoles pedagogía de control social, pedagogía del cuidado de lo público, pedagogía de la transparencia por el control de lo público y por eso el seminario se ha posicionado de la manera que lo ha hecho. Vamos a tener visitas de diferentes contralorías del país, tanto departamentales como municipales. Vamos a tener visitas de muchos veedores de las diferentes regiones del país. La gente quiere que Medellín siga siendo pionera en el trabajo de la debería del control social. Lo estamos logrando, lo estamos posicionando. El seminario se posicionó en el año 2013 y ahora sentimos que la gente nos pide que permanentemente le estemos acompañando en ejercicio del control social, del cuidado de lo público y la transparencia por el cuidado de lo público. La Contraloría de Medellín, en asocio con la Personería de Medellín, realizará este año el segundo Seminario Nacional de Vedurías por la Transparencia y el Manejo de lo Público, el cual busca capacitar y acompañar a las vedurías ciudadanas y comunidad en temas de control fiscal y social. ¿Sabías que una veduría ciudadana es un mecanismo democrático que le permite a los ciudadanos o a las organizaciones comunitarias ejercer una vigilancia sobre la gestión pública respecto a las autoridades administrativas, políticas, judiciales, electorales, legislativas y órganos de control, así como de las entidades públicas y privadas, organizaciones no gubernamentales de carácter nacional o internacional que operen en el país, encargadas de la ejecución de un programa, proyecto, contrato o de la prestación de un servicio público? Agendados Mañana 13 de noviembre a las 10 y 30 de la mañana en la Universidad Nacional tenemos un conversatorio más con el Contralor en el que se hablará del informe de los recursos naturales y del medio ambiente del municipio de Medellín. Hasta aquí con Sentido Público, recuerda que si quieres ver este y otros programas, nos puedes buscar en nuestro portal de YouTube como Contraloría Med, así mismo en las redes sociales. No olvides escribirnos al correo que aparece en pantalla, consentidopúblico arroba cgm.gov.com Nuestras emisiones son todos los lunes, miércoles y viernes a las 6 y 25 de la mañana. Por Teleantioquia, mi canal. Feliz día para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!